Aquí tenemos el río Camburito, esta es la desembocadura de la quebradita que conduce a la cueva de los huacharos, la gavilana ya vamos a comenzar a hacer el recorrido Erróneamente los lugareños llamaron esta cueva la gavilana, al confundir los huacharos con gavilanes Se cruzaba el viaje, esta es bellísimo Tienes que elegir el mejor ser una panabasta o no? Estaba pegando los huacharos El primer vez que se usaba con la otra El primer vez que se usaba con el otro Vejines ¡Waah! aquí estamos saliendo de la gruta no sabemos que este es el último pedazo de la gruta o más adelante y más vamos a seguir caminando a ver aquí se encuentran los dos cerros presumimos que ahí está la entrada de la cueva principal aquí está la cueva vamos a esperar el resto del equipo que llegue aquí estamos comenzando el recorrido primera vez que llegamos a esta cueva hasta el momento no nadie la ha filmado para youtube mira juan míralo y y y y y No hay mucho de eso. ¡Para allá! ¡Eso bueno! ¡Vamos! 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 ¿Para hacerlo cuando haz? ¡Vamos! Esto es un guacharo. Camina por el agua, ¿cómo viene, niño? Si va, presta un momentito, para el hombre de la cueva. ¿Dónde? Ponelo ahí, ponelo ahí, no lo alumbres directo, pasa que se confunde con las piedras. Listo. Ah, marico, la conseguí. Pensé que no estaba, ¿no? Gracias. 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 Ya venimos. hay que seguir recorriendo esta es la cueva de la Gavilana la cueva más conocida de Araure irónicamente es la cueva que que muy pocas personas conocen la conocen en los libros pero prácticamente nadie se acerca para acá la cueva de la Gavilana Mira para arriba Alumbra ahí con la linterna Para que como brilla Yo sé Esto tiene un nombre Salanita Salatita Tiene un nombre porque brilla Pero no recuerdo ahorita No brilla pero que son sal 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 de diferentes materiales Como dice el pan Sal de magnezo Sal de Hay muchas sales Bueno le mando este video A los amigos de Esperiología de Venezuela Como siempre Le reitero la invitación Para que venga el estado portuguesa Estoy haciendo un esfuerzo Para hacer el mayor registro interno De cuevas Aquí en el estado Con el municipio de Aure Corrido Cuando vengan Será ya en el 2022 Saber llevarlos Tenemos un proyecto para ahorita Para el 2019 Pero el COVID No lo retrasó todo Pero Es el compromiso De hacer levantamiento De cuevas En el estado Empezando por el municipio de Aure Que es mi municipio Si no lo vayan No van a venir Los videos Se los estamos dedicando A los amigos que se encuentran fuera del país Para desearles un pronto regreso En este caso Se dedicamos A Juan Miguel A Juan Diego Y a Fabiana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video